Bella actriz del cine de oro, que tuvo una hija que triunfó en el rock and roll. Vamos a escucharlo. María de la Concepción Macedo comenzó su carrera en los primeros años de la década de los 40 y logró destacar por su belleza y talento. El cine de oro fue una de las épocas de la industria filmica de México en las que se dieron a conocer una gran cantidad de figuras del espectáculo que dejaron huella por su talento. Pero también por iniciar una dinastía, como fue el caso de esta bella actriz, que tuvo una hija que triunfó en el rock and roll. María de la Concepción Macedo Guzmán nació en la Ciudad de México el día 21 de abril del año de 1925. Fue conocida inicialmente como Conchita Macedo y después, y de forma definitiva, como Rita Macedo. Además de darse a conocer como actriz, fue productora de teatro, televisión y modista. Sus padres fueron Miguel Macedo Garmendia y la escritora poblana Julia Guzmán Esparza. Por parte de la madre, Macedo era prima del cantante y actor Enrique Guzmán. Debido a que sus padres se divorciaron al poco tiempo de que nació, no convivió con él y su madre la envió a estudiar en diversos internados, lo que la mantuvo en una relación distante. En el año de 1941, el director de cine, Miguel de la Serna, le ofreció a Rita un pequeño papel en la película, Las Cinco Noches de Adam, la cual fue protagonizada por Mappy Cortés. En el año de 1943, es elegida como ganadora del concurso Wampas Baby Stars, que era promovido por Hollywood buscando talentos en México. Para el año de 1947, consigue el papel coestelar en la cinta La Casa Colorada, junto a Pedro Armendariz. También trabajó con Joaquín Pardavé y Sara García en la cinta El Ropabejero. El director Julio Bracho la eligió para estelarizar la película Rosenda, éxito que marcó su carrera en el cine, pues la consolidó como una talentosa actriz. Su carrera pílmica abarcó 50 años, en las que grabó 70 películas, y también figuró en la televisión con más de 20 melodramas. Además de ser una reconocida actriz de teatro, con casi 30 propuestas en escena. Rita Macedo se casó en tres ocasiones. La primera, en el año de 1943, con el productor de televisión y teatro de origen español, Luis de Llano Palmer. Con quien procreó dos hijos, Julia Isabel, nacida en 1944, y Luis de Llano Macedo, nacido en 1945. Sin embargo, el matrimonio terminó en divorcio en 1946. Su segundo matrimonio sería con el aristócrata Pablo Palomino. Sin embargo, este matrimonio no duró mucho tiempo. La tercera vez que se casó fue en el año de 1957, con el escritor Carlos Fuentes, con quien procreó una hija, la escritora Cecilia Fuentes. Pero Macedo decidió divorciarse debido a las infidelidades de su esposo. Julia Isabel de Llano Macedo, conocida artísticamente como Julissa, nació en la Ciudad de México el día 8 de abril del año de 1945. Es hermana del productor de telenovelas, Luis de Llano Macedo. Aunque no crecieron juntos, ya que después del divorcio de sus padres, ella fue criada por sus abuelos paternos y Luis por Julia Guzmán, la madre de Rita. Julissa comenzó su carrera a los 14 años cantando en el grupo de rock and roll de Spitfires, que ganó el segundo lugar en una competencia de radio. Lo que la llevó a firmar un contrato, siendo la única mujer en la época que destacó en ese género, por lo que se le considera una de las pioneras. La también actriz grabó varios éxitos, entre los que se pueden mencionar Mi rebeldito, Memo, la favorita de mi profesor, Nostalgia y Frontera. Se casó con el actor y músico Benny Ibarra, con quien tuvo a Benny y Alex, quien también son reconocidos actores. Uno de los proyectos más populares y exitosos de Julissa es la obra de teatro Vaselina, que se estrenó en el año de 1974 y que dio pie a la creación del grupo musical La Onda Vaselina, en el año de 1989, que luego se llamó OV7. Y ya por último, amigos, Julissa, quien se convirtió en pionera del rock and roll, debió vivir una difícil experiencia, pues su madre, la actriz ícono del cine mexicano, Rita Macedo, se quitaría la vida con un disparo el día 5 de diciembre del año de 1993, en el interior de su automóvil, dentro de su casa, ubicada en el barrio de San Ángel, en la Ciudad de México. Y bien, amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado, e invitarte a que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de tan interesantes historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.